Ahora ya no duermo por la noche Broche Quise que los míos bajen Quise que estas veces bajen Y no digan what me To be the weak Quise que los que no me Ahora ya no duermo por la noche Aunque todas las cierro con broche Y si que los míos trabajen Quise que estas fejas se bajen Ahora ya no duermo por la noche Aunque todas las cierro con broche Dice que los míos trabajen Quise que estas fejas se bajen Miti, miti, tenemos todas las miti Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no les da el nivel Lo he pasado su juventud Miti, miti, tenemos todas las miti Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no les da el nivel Sigo nuestro momento Con mi compañero siempre miti, miti Si yo tengo 100 ahora tiene un 50 El día me tiran todas las bichis Que se muestra la parrilla son mis miti Tengo hoes like que fallan pin, pin Cuando llegan los cheeses suena bling, bling, bling Cuando joden los cheeses suena ron, ron, ron Y yo pruebo este de abrir y dejo drip, drip, drip Nos salimos en el oscuro, nos metimos pa'l estudio Un viejo choro me dijo hijo ponte pa'l tuyo Ten cuidado con el murmullo, los que dicen que son suyos Y cualquier cosa usted sabe que no necesita puño Que si yo quisiera que te hubiera muerto lo destruyo A mi me pegó la uña, ya no me enloque A mi me criaron, lo mío es tuyo Mi maia es mi mana y así lo estudio Hacemos dinero, te llenas de orgullo Ya soy millonario, me siento hasta rubio Vivo en paraíso, cantar, ya me siento como culio Y si tu jeo escucha a Pablo ya tu sabes que es la culio Ahora ya no duermo por la noche Aunque todas las cierro con broches Dicen que los míos trabajen Quisen que estas fechas se bajen Ahora ya no duermo por la noche Aunque todas las cierro con broches Dicen que los míos trabajen Quisen que estas fechas se bajen Midi midi tenemos dos la midi Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Le paso su juventud Midi midi tenemos dos la midi Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Sigo nuestro momento Negro yo digo lo que siento Ya ni escucho lo que pienso Hace mucho no estoy tenso Lucho cuando me arde el pecho No me miran a la cara No tiran las cosas claras Quisieron ponerme techo Y lo rompí con hecho Estoy que me siento un super hero A mi vida le hago un super hero Saco el banco de plata del liro En la móvil me siento de nido Mesa blanca alba chino Tu puta esta durmiendo conmigo Se levanta y pide cappuccino Eh go Poderino haplo también Pegado siendo un teenager En el cuello tengo rain Me brilla la chain Ellos flashan bajo el ranch Pa' todos los míos genero el trabajo Pa' el que no la cuente salimos debajo Midi midi dividimos la gang Aumentan los, aumentan los bajos Ahora ya no durmo por la noche Aunque todas las cierro con broches Dicen que los míos trabajen Quisen que estas fechas se bajen Ahora ya no durmo por la noche Aunque todas las cierro con broches Dicen que los míos trabajen Quisen que estas fechas se bajen Midi midi tenemos dos la midi Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Le paso su momento Midi midi tenemos dos la midi Todos se quieren subir en el remix Pero sabemos que no le da el nivel Sigo nuestro momento